...de la ceremonia cívico-militar de homenaje a los héroes... ...de la batalla contra el COVID-19 y también en el marco de esta ceremonia... ...por el 199 aniversario de la independencia nacional de nuestro país... ...vemos que el jefe de Estado ha sido recibido por algunos miembros... ...altos miembros de las Fuerzas Armadas. En esta ceremonia participan los altos mandos de las Fuerzas Armadas... ...santos, la Policía Nacional, Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú, Marina de Guerra. Vemos que el presidente de la República está acompañado en estos momentos... ...por el ministro de Defensa, Walter Martos. Reciben en estos momentos los honores por parte del Estado Mayor. El Estado Mayor conjunto integrado por un general del Ejército Peruano... ...y también por oficiales de las otras instituciones castrenses... ...nos referimos a Marina de Guerra, Fuerza Aérea del Perú... ...y también un alto mando de la Policía Nacional. Es un general que está a cargo del Estado Mayor... ...y cuatro coroneles de las instituciones castrenses y la Policía Nacional. El jefe de Estado ha sido invitado en estos momentos a brindar su saludo... ...a la bandera de guerra. Y luego el mandatario estará siendo invitado también para que pase revista... ...a los distintos agrupaciones, instituciones que están ubicadas en este lugar... ...que van a recibir un homenaje por la labor que vienen desarrollando... ...en esta emergencia nacional, en esta situación de esta crisis sanitaria... ...que se han tenido que enfrentar en los últimos meses en nuestro país. Están tanto representantes del Ministerio de Salud, E-Salud, Defensa Civil... ...que van a ser homenajeados el día de hoy, junto también a otras instituciones... ...como lo es instituciones castrenses, el Ejército Peruano, la Fuerza Aérea del Perú... ...la Marina de Guerra. También se va a rendir homenaje el día de hoy al Cuerpo General de Bomberos. Nos acompaña en estos momentos para esta transmisión. Vamos a recibir la asistencia del Teniente Coronel del Ejército Peruano... ...Richard Villanueva, que nos va a dar cuenta de cómo nace esta iniciativa... ...de rendir este homenaje a aquellos que se encuentran en la primera línea de acción. Muy buenos días. Buenos días, señor Vigo. En primer lugar, con este agradecerle dar el saludo del Comandante General del Ejército del Perú... ...y de todos los hombres y mujeres de nuestra institución. Como usted bien dice, esta es una ceremonia sui generis... ...en la que principalmente, además de rendir homenaje a nuestra patria... ...por sus 199 años de independencia... ...también vamos a rendir homenaje a los hombres y mujeres de uniformes... ...y también civiles que están peleando en la primera línea de batalla... ...en esta guerra contra la COVID-19. Estamos viendo que están distintas instituciones civiles... ...está, por ejemplo, el municipio de Lima Metropolitana, incluso el INPE también... ...la labor destacada que han venido desarrollando cada uno desde su punto de acción... ...y que van a recibir un homenaje. ¿Qué tipo de reconocimiento se va a brindar el día de hoy a estas instituciones? Bueno, efectivamente, como usted lo menciona... ...es un reconocimiento que se va a hacer a estas instituciones... ...que han combatido y que siguen combatiendo desde el primer momento... ...salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, INPE, Bomberos, Alcaldía... ...sus banderas de guerra van a ser condecoradas el día de hoy. Se va a dar lectura a una resolución suprema de condecoración... ...y posteriormente el presidente de la República va a condecorar a cada una de estas banderas. En estos momentos ya el presidente de la República ha sido solicitado... ...para que autorice el inicio de esta ceremonia. Así es, señor. El jefe de línea, general de brigada Carlos Marra Quintana... ...está pidiendo autorización al presidente de la República para dar inicio a la ceremonia. Como usted bien lo dijo, este es un Estado Mayor Conjunto... ...integrado por un general de brigada del Ejército del Perú... ...y cuatro señores oficiales del grado de coronel... ...de cada una de las instituciones armadas y de la Policía Nacional. Todos unidos en esta ceremonia atípica, ¿no? No se había visto antes, un 29 de julio, que estábamos acostumbrados a la gran parada cívico-militar... ...que solía desarrollarse en la Avenida Brasil. Sin embargo, ahora la situación que atraviesa nuestro país... ...nos obliga a hacer una ceremonia de este tipo... ...respetando todos los protocolos de bioseguridad, del distanciamiento social. Por ejemplo, se puede apreciar en el estrado principal... ...que nuestras máximas autoridades... ...están tanto los altos mandos de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional... ...como ministros de Estado, guardando la respectiva distancia social. Así es, señor. ¡Efectivamente! ...están manteniendo el distanciamiento social... ...y también, como podemos ver, son pocas las tropas que están participando... ...básicamente las escoltas, ¿no? Como sabemos, este era el epílogo de la fiesta nacional. Prácticamente se cerraban las ceremonias o las actividades o los actos celebratorios... ...con la gran parada y desfile cívico-militar. Hoy, Dios quiera que pronto vuelva a ser como antes, hoy, lamentablemente, tenemos que dejar de lado... ...esa fiesta, ¿no?, que era la unión de nuestro pueblo... ...con sus Fuerzas Armadas, con su Policía Nacional, con sus instituciones... ...que lamentablemente ahora no podemos. Antes, estas actividades del 29 de julio, la gran parada cívico-militar... ...servía un poco para conocer de cerca y tener ese acercamiento entre los civiles... ...con los miembros de las Fuerzas Armadas. Hoy es un homenaje hacia ellos, pero también al personal civil que se encuentra en la primera línea de acción. Y es importante destacar de que ceremonias de este tipo, este tipo de reconocimiento... ...no solo se realizan en este momento aquí en el Cuartel General del Ejército... ...sino también en todo el país, en las distintas bases. Así es, señor. En este momento vamos a entonar el himno nacional del Perú... ...y nuestro himno nacional va a ser interpretado en simultáneo en todos los cuarteles, bases, buques... ...instalaciones militares de nuestro país. Himno nacional del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Es la más alta condecoración castrensa. Y que ha sido en estos momentos entregada a los representantes del Ministerio de Salud por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra. El presidente de la República está condecorando a los estandartes de las instituciones. Posteriormente hará lo propio con las banderas de guerra de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú. Cada institución desde su punto de acción continúa trabajando y lo ha venido haciendo desde el primer momento en que se declaró el estado de emergencia, se le encomendó esta misión de poder asistir a la ciudadanía, a la población que se ve afectada, pero también en actividades y en hechos de prevención a lo largo del territorio nacional. Se ha reconocido al Ministerio de Salud, al E-Salud, en estos momentos con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así es. La escolta conjunta de las Fuerzas Armadas acaba de ser condecorada. En este momento van a decorar a la bandera de guerra del ejército del Perú. La escolta conjunta de las Fuerzas Armadas. Es importante recordar que el personal de estas instituciones ha sido el personal de primera respuesta. Los que salieron adelante en la primera línea de batalla y que aún continúan combatiendo el virus porque lamentablemente la guerra continúa, no sabemos hasta cuándo, pero mientras dure vamos a estar ahí. Se ha podido apreciar en los últimos meses a miembros de la policía, a miembros de las Fuerzas Armadas con el patrullaje a pie, en el patrullaje en vehículos, pero también en el soporte logístico, el traslado de material logístico, medicamentos, médicos, enfermeras, personal técnico en las distintas unidades de las Fuerzas Armadas, ya sea por aire, por mar, por tierra. En ese sentido, las unidades de aviación del ejército, de la Fuerza Aérea del Perú, los buques de nuestra Marina de Guerra, están cumpliendo un papel muy importante, como usted bien dice, en el traslado, en el transporte de los recursos logísticos en apoyo a la guerra contra la COVID-19. Se ha reconocido en estos momentos al Cuerpo General de los Bomberos, voluntarios del Perú y también en estos momentos a la Municipalidad de Lima Metropolitana. Lamentablemente el personal también de la Municipalidad, serenos, personal del INPE, todos en general quienes están o estamos combatiendo en la primera línea, hemos tenido baja ya, personal que ha fallecido, lamentablemente. El trabajo del INPE es el que, dedicado en los establecimientos penitenciarios, donde también se ha registrado un importante número de casos, de contagios, de personas afectadas y también de fallecidos. Por ello es que también se ha considerado en este homenaje que se brinda a todos los héroes de primera línea. Gracias. 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 Y la mención que se hace a otras instituciones, a personajes, ¿no? Se le hacía mención a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, se hacía también a los profesionales del Ministerio del Ambiente que organizaron el tema de los albergues, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que ha tenido que también asistir. Y es que el número de violencia familiar se ha incrementado durante la pandemia también. A continuación, palabra del señor Martín Albuquerque de la República, presidente de la República, jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú. Hemos escuchado también que ha habido un homenaje, un reconocimiento especial al señor Mario Romero Pérez, conocido como el ángel del oxígeno, ¿no? Que lamentablemente perdió la vida hace poco. El presidente de la República lamentó la partida hace pocos días, ¿no? Expresando su profundo dolor y sus condolencias por el fallecimiento de esta persona que en época de crisis y en la que muchos estaban especulando con los precios del oxígeno, él fue una de las pocas personas que si continuó vendiéndolo al precio justo, al precio del mercado, que se mantenía antes de declarada el estado de emergencia. Vamos a escuchar el pronunciamiento del presidente de la República, Martín Vizcarra. Señor presidente del Congreso de la República, señor presidente del Consejo de Ministros, señores ministros de Estado, señor alcalde de Lima, señor jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señores comandantes generales de la Marina, Fuerza Aérea, Ejército y Policía Nacional del Perú, señor comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, señor jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil, señor presidente del INPE, señoras y señores, El amor a la patria es uno de los más profundos sentimientos que tenemos los peruanos de formar parte de esta tierra, de su historia, su cultura milenaria, sus luchas y esperanzas, y que no puede verse interrumpida por ninguna circunstancia. Por ello, saludo la presencia en esta explanada de representantes de los poderes e instituciones del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, para rendir juntos un homenaje a la patria con ocasión del 199 aniversario de independencia nacional. Me dirijo también a todas las peruanas y peruanos que desde el lugar donde se encuentren nos acompañan en este tributo a la nación, sabiendo que el sentimiento patriótico se lleva en el corazón y en lo más profundo de cada ser humano. La independencia del Perú el 28 de julio del 1821 fue uno de los acontecimientos más gloriosos de nuestra historia. Es un proceso largo y lleno de sacrificios y vicisitudes donde muchos compatriotas entregaron sus vidas en pro de la libertad. Que la proclama de la independencia se haya dado el 28 de julio de 1821 y la consolidación tres años después el 9 de diciembre de 1824 en la batalla de Ayacucho es una muestra de lo arduo, complejo y difícil que ha sido este proceso. Hoy que el Perú enfrenta uno de sus más grandes desafíos debemos tener presentes que nunca nada ha sido fácil para nosotros ni para nadie. La construcción de un país sólido justo desarrollado con salud y educación de calidad requiere de un esfuerzo conjunto junto y compartido entre las instituciones y los ciudadanos. Esa es la razón por lo que esta ceremonia cívico-militar por fiestas patrias rinde homenaje en esta ocasión a todos los héroes de la lucha contra la pandemia del COVID-19 por su esfuerzo coraje sacrificio por el bien de todos los peruanos y no podía ser de otra manera durante estos más de 100 días de combate a la pandemia ha salido a relucir lo más valioso que tenemos en nuestra sociedad el compromiso y la entrega de nuestros profesionales de la salud médicos enfermeras técnicos personal asistencial miembros de las fuerzas armadas y policiales trabajadores penitenciarios miembros de serenazgo del cuerpo de bomberos personal de limpieza cuando a inicios de esta lucha el ejército hizo un llamamiento extraordinario a 10 mil licenciados para que se reincorporen voluntariamente se inscribieron más de 16 mil jóvenes diciendo aquí estamos para ponernos a servicio de la patria cuando el estado a través del proyecto bicentenario salió al llamado de voluntarios para ayudar a afrontar la emergencia se inscribieron 20 mil jóvenes quienes desde sus casas realizan el monitoreo telefónico y dan soporte emocional a 300 mil adultos mayores de alto riesgo y personas con discapacidad y no podemos olvidar aquellos empresarios que en medio de la escasez de oxígeno medicinal expendieron este producto tan necesario a precio justo y razonable en favor de los pacientes que lo requerían todas estas acciones demuestran que somos un país solidario una comunidad entera poniendo el hombro curando ayudando y protegiendo a quienes más necesitan significa que estamos unidos en esto en esta lucha tenemos que lamentar el fallecimiento de muchos compatriotas situación que enluta no sólo a sus familias sino al país entero nuestras reiteradas condolencias a sus familiares y seres queridos todos desde sus trincheras han contribuido y contribuyen a esta cruzada para proteger la vida y la salud de los peruanos por eso a reconocer a las instituciones que luchan contra la pandemia con la orden militar de Ayacucho la máxima distinción castrense y símbolo de la gloriosa batalla que selló nuestra independencia queremos agradecerles en nombre de la patria por su amnegada labor detrás de esas instituciones hay miles de personas funcionarios trabajadores que cumplen esforzadamente su misión y lo hacen con dedicación y responsabilidad porque cuando se trata de servir al Perú no importan las diferencias políticas ideológicas religiosas o de cualquier índole ustedes y quien les habla sabemos que honrar a la patria no significa solo conmemorar aniversarios honrar es ayudar al prójimo sin distinción alguna y trabajar día a día por el bien de todos los ciudadanos el juramento que hice hace más de dos años cuando asumí el cargo de presidente de la república fue un juramento ante dios y ante la patria juré para servir al pueblo y eso haré hasta el último día de mi gestión pero esas palabras no son tan diferentes al juramento que hacen los militares y policías cada vez que se enlistan ni las que hacen los profesionales de la salud cuando van a ingresar al servicio todos tenemos una gran responsabilidad el de servir al prójimo en línea con ese compromiso en mi mensaje a la nación de la víspera tras el camino que seguirá el país hasta el 28 de julio del 2021 en que conmemoramos el bicentenario de nuestra independencia ese camino es el de una lucha más firme y decidida contra la pandemia del impulso económico la ejecución de obras y la generación de empleos y del fortalecimiento de la democracia con elecciones libres y transparentes para garantizar una transición ordenada y escuchando el clamor ciudadano en favor del diálogo hemos propuesto un pacto que nos permita construir acuerdos mínimos de cara al bicentenario espero que las fuerzas políticas tengan la disposición de participar en la búsqueda de consensos por el bien del país una vez más en nombre de la nación quiero reconocer a las instituciones que contribuyen a la lucha contra la pandemia y a todas las peruanas y peruanos que desde hace 136 días al cuidarse y protegerse también están cuidando y protegiendo a los suyos y a toda la comunidad su esfuerzo diario su dedicación y su perseverancia constituyen hoy el mayor incentivo y la mayor fortaleza para derrotar a la enfermedad y sacar adelante a nuestro país muchas gracias ha sido el mensaje del presidente de la república Martín Vizcarra en el marco de este homenaje que se rinde a todos los que vienen sumándose vienen trabajando en la primera línea de acción frente a la pandemia generada por el COVID-19 el presidente de la república ha hecho un llamado entonces a las fuerzas políticas que se sumen al pacto Perú acordemos ayer en el mensaje que dio al congreso de la república el jefe de estado hizo también este llamado y nuevamente lo ha hecho señalando de que en estas circunstancias todos debemos sumar todos debemos dar un aporte de manera unida no existe diferenciación de colores políticos cuando se trata del Perú ha señalado en este mensaje el jefe de estado donde el día de hoy ha reconocido el trabajo que viene desarrollando los especialistas del ministerio de salud también de salud del seguro social defensa civil ejército peruano marina de guerra fuerza aérea policía nacional cuerpo general de bomberos al comando conjunto de las fuerzas armadas un mensaje de fe en el futuro municipalidad de lima metropolitana al INPE el día de hoy es el himno al alegrío del comocitor alemán Ludwig van Beethoven inspirado en la oa a la libertad del poeta Friedrich Schiller y que será interpretado por la orquesta sinfónica nacional juvenil bicentenario el coro nacional y el coro nacional de niños del Perú y el coro nacional Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.